Música Cristian, muchas gracias por aceptar mi invitación para conversar. Tu empresa se llama Haxan y se dedica al diseño, fabricación y venta de joyas para hombres. ¿Cómo identificaste ese nicho y qué desafíos encontraste al inicio? Hola Luis, bueno, ante todo agradecerte por haberme invitado a participar en esta charla. No fue fácil, ya que, como sabemos, el mercado de joyas está dominado más que todo por el público femenino. Sin embargo, yo ya notaba que en los productos que yo fabricaba había cierta demanda, cierto interés por parte del público masculino. ¿Cómo enfrentaron en tu empresa los retos de la emergencia sanitaria? Este periodo de la pandemia ha sido muy difícil, principalmente en el año 2020. Sin embargo, yo soy una persona que no me quedo con los brazos cruzados. Empecé a diseñar, me quedaba de 5 a 8 horas diarias diseñando y creando nuevas líneas de productos. Y empecé a impulsar lo que era el negocio online. Yo ya podía, digamos, enviar mis productos a provincia, principalmente. La demanda en provincia incrementó bastante, incrementó casi un 50% con respecto al año pasado. Has traído algunas de las joyas que fabrican. Cuéntanos un poco más del proceso y qué diferencia tu marca de las demás del mercado. Nosotros no nos diferenciamos con otras marcas porque nosotros somos fabricantes. Diseñamos las joyas desde cero. Aquí, por ejemplo, podemos ver diferentes tipos de productos. Somos la primera marca en fabricar accesorios hechos de bronce. Hacemos anillos, collares, pulseras hechos de plata peruana. Este anillo es muy especial para mí, ya que fue la primera joya que yo fabriqué cuando tenía 9 años. Mi madre me enseñó, me dio ese soporte para que yo pueda fabricar una joya. En un inicio no fue fácil, pero me fue bien, lo diseñé bien y de ahí hicimos el proceso de manufactura. ¿Qué significó para ti y para tu empresa Haxan ganar el premio Contigo Emprendedor del BCP? Lograr este premio del programa Contigo Emprendedor del BCP ha sido una gran oportunidad, tanto para mí como para mi marca. Ha permitido crecer, no solamente como negocio, sino también como profesional. Lo he invertido, por ejemplo, en maquinaria que me permite ya no fabricar solamente una joya, sino ya fabricar joyería en cantidad. Yo agradezco bastante al programa Contigo Emprendedor del BCP, al BCP, por esta oportunidad de poder nosotros crecer como negocios, como empresarios y seguir con nuestros sueños y mejorando cada día más. Muchas gracias por esta conversación, Cristian, y te felicito nuevamente. Estamos muy orgullosos de poder acompañarte en este camino lleno de éxitos. Muchas gracias.